No, 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 no No, 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 no Hoy al verte con otro amor así sonriendo tanto Yo me quedé indifrente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos, hipocresión Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor pidiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Solo contigo Las horas pasan Es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Estabas convencido Con el juego Para decir verdad Estabas ciego Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Ya lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota Reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Con una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Y hoy me era un extraño Y yo te amaba Tanto Tanto Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lobos de un coche, comida, ropa Y en el apartamento Yo los pagaba Fue una maldición Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy alante De pintando elegante Dios, mi diente Sale de ti Que me quieres Y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres Y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera Si te hiciera lo mismo Si yo Que te pareciera Que acariciara a otro Yo besara a otro Y me lo comiera Si me agarraras Como yo a ti En el mismo acto Estaría segura De rabia querrías Hacerme pedazos Y que me quieres Y que me amas Y con otra te metes En la cama Y que me quieres Y que me amas Y con esa loca me engañas Yo Heidi Brown Dale, baby, vas DJ Brown Ay, ay, ay ¡Ay! Yo Heidi Brown ¡Vótalo ahí! El programa del conde El conde de San Francisco